Talento Magdalena, la iniciativa de inclusión abanderada por el rector Pablo Vera Salazar, sigue viendo sus frutos. Hoy es Elis Batista Alfaro, del municipio de Pijiño del Carmen, quien recibe título como profesional en deporte, convirtiéndose en nuevo ejemplo de resiliencia y perseverancia para los jóvenes del departamento. Estar aquí para mí es un honor y agradecida con la Universidad del Magdalena por esta oportunidad que nos da a jóvenes provenientes de este municipio de poder estudiar en esta universidad y graduarnos como profesionales para seguir cultivando y cosechando esos conocimientos. Cargada de sueños y con la ilusión de ser la primera profesional de su familia, Elis ingresó a la Alma Mater con tan solo 15 años y con un primer reto que afrontar, la pandemia del COVID-19 y las dificultades que eso representó permaneciendo en su municipio. Yo inicié mis estudios en el 2020, en ese mismo año inició pandemia. Fue bastante difícil iniciar por el tema de conectividad, yo me encontraba en el municipio de Pijiño y por el tema de conectividad se me dificultó bastante, pero gracias a Dios saqué mis estudios adelante y hoy recibo mi título con mucho orgullo y con mucho esfuerzo y dedicación que hay detrás de este título. Elis describe su paso por la universidad como una etapa inolvidable en su vida y por ello agradece al rector Pablo Vera, quien a través de este programa le permite no solo a ella, sino a miles de estudiantes del departamento transformar sus vidas y el territorio. Agradecida totalmente con la Universidad de Magdalena, mi segundo hogar, agradecida con el rector Pablo Vera Salazar por esta maravillosa oportunidad que me dio a través del programa Talento Magdalena, que es un programa maravilloso.